¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Ori and the Blind Forest Bueno, en este caso cruzamos el paso del pesar para poder conseguir la piedra solar y poder acceder a la última mazmorra del juego porque sí gente, queda muy poquito ya de Ori, quedarán como muchísimo dos capítulos, puede que sea uno, yo creo que serán dos pero posiblemente sea un capitulillo más, así que nada, estamos muy cerquita del final pero bueno, aquí os dejo este nuevo episodio que espero que os guste y recordaros como siempre que en la descripción os dejaré mi canal de Twitch por si queréis pasar por ahí, me pilláis en directo y podemos pasarnos algunas cositas nada más, aquí os dejo con este nuevo episodio de Ori and the Blind Forest Cuidado con el bichillo este Vale, ahí no, ahí no puedo subir y por aquí me lo marca esto, muy oscuro pero no parece que haya mucho tampoco, así que vámonos vámonos, sí señor vale, esto ahora se puede subir porque hay viento pero esto llega a tomar por culo no bueno podemos subir, no pasa nada no pasa nada y aquí que hay aquí estuve ya cuidado que vienen los jalalitos dispuestos a tocarme los huevecitos y subimos por aquí mira, si se matan ellos solos son estúpidos puntito de habilidad estupendo como me viene de bien esa cosa cuidado, cuidado con sapos y de todo macho toma se van a matar el uno al otro o a mí se van a matar a mí toma, muerto muertísimo ahí vale a ver hay algo por aquí no no tiene pinta no vale subimos paso del pesar ah, aquí es donde tenía que venir toma pilla toma ¿quieres otro? toma ¡ay! joder, que me mata ala muérete ya, hombre abierto ¿y esto dónde lleva, tío? ¿y esto dónde coño llevará? fíjate todo lo que hay por aquí también y creo que me dejé sin poner un mapa mira, ahí no podía ir porque estaba cerrado ahí no me acuerdo creo que tampoco mmm ahí también me dejé cosas fíjate ahí abajo buah, 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 buah me faltan bastantes cosillas eh aunque no lo parezca pero sí me faltan bastantes cosas ¡ah! no hablas en serio no puedes hablar puto en serio ahora mi duda es ¿qué habrá por aquí por la derecha? joder, es que estas ranas son duras macho, de pelotas toma ábrete voy a guardar aquí no vaya a ser esto sube también no ahí ahí muy bien esto que hago lo rompo así ah, y tenemos aquí un mapa pues lo voy a desbloquear ya ah, no, no lo tengo vale no lo tengo mi gozo en un pozo muere puta rana muere pues muy bien joder no sé ni lo que acabo de hacer ahí la verdad ¿qué debería hacer? debería guardar venga vamos a hacer un save por si acaso ah, vale pues menos mal que lo he hecho si no ah, que te llevo al mismo lado tampoco te creas que hay mucho tampoco aquí a ver cuidado, cuidado parta ah ¿qué haces tío? Ori se te va la fresa, eh bien ahora tenemos un suicida que se suicida por todos lados muerta muerta hala por tocar las narices ¿has visto lo que te pasa? venga vamos a la siguiente zona por aquí un segundo voy a mirar una cosa antes de voy a mirar como muero ¿sabes lo que te quiero decir? porque si no no soy feliz pillamos esto otra vez ahora tengo que ir a por la llave en fin ¿y esto qué? esto nada no se puede abrir no tiene pinta por lo menos de momento yo creo que por ahí vas luego sí, me da a mí que sí o que se abre con una palanca o alguna historia eh un segundo a ver arriba como subo tío igual no tenía que haber matado a la rana oh pedruscos por favor muy bien ay señor vale que es que puedo desbloquear el mapa si lo hago bien porque me ha parecido ver ahí la pieza que me falta lo que pasa que las piedritas estas macho ahí bien 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 absolutamente bien ahora vamos a desbloquear el mapa lo primero ahí está sí señor y esto es pues chiquitito pequeñito hombre nada 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 complicado que va fíjate si hay llaves puf en fin en fin a ver puedo comprar yo alguna habilidad voy a guardar aquí un segundo eh alguna habilidad de ayuda quiero decir a ver esta que da reduce a la mitad el costo de los vínculos de alma tercer salto joder reduce el daño que infligen los enemigos aumenta el alcance y el daño del pisotón las llamas de espíritu pueden lanzarse más rápido aumenta el daño y el radio de las llamas cargadas y aumenta el daño de las llamas de espíritu y golpea cuatro objetivos a la vez pues no te creas que hay mucho que me ayuda eh quizá podría comprar esto porque es que otra cosa luego ya pillaré una de estas una de esas y otra de estas cuatro puntos de habilidad voy a necesitar vale vamos a hacer esto por parte voy a ir de abajo para arriba con lo cual voy a meterme aquí pero no hagas eso tío porque hace eso voy a meterme aquí así a ver dame un segundo voy a bajar aquí abajo del todo con cuidado así con cuidadín vale ahí estamos cuidado que viene el puto sapo este voy a matarlo así me voy a automatar perdón que no no me he expresado con claridad ala muerto tócame ahora las narices venga ten cojones el macacu este se activa si le provoco me está provocando no estaría bien que rompiese ese suelo voy a guardarlo aquí porque es que paso de volver a bajar a esta puta mierda otra vez y esto como coño lo abro con este con este si 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 a ver vale tenemos ahí arriba esa movida que no se si voy a poder abrirla yo creo que no yo creo que no de momento no porque con este bicho no puedo disparar las bolitas como voy a ir macho como hago eso si aquí te subes muy bien pero el pájaro este se cabreara o algo no se cabrea me ataca pero ya está bueno no pasa nada venga ya iremos ya iremos a por eso no hay problema aquí que hay nada tenemos ahí para poner las cuatro llaves con lo cual joder voy a tener que ir para la zona de arriba aquella de la derecha cuidado 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 que peligro macho vale 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 sube a ver vale subimos por aquí voy a cargarme a este vale cargado cargadísimo otra llave más pero ya no tengo las cuatro ah me faltaba esa que era como secreta es verdad cuidado se subía por aquí por aquí por aquí no me mates ahora por tus muertos vale voy a coger la llave voy a guardar aquí otra vez y ahora tenemos que ir para abajo vale a la izquierda está cerca por aquí ahí va que ya había saltado doble coño será posible abierto open up venga vamos a ver que nos espera ahora macho porque joder estas zonas son son jodidas dale dale ahí vale esto se rompe si vale eso también makaku me ha matado el makaku tócate los huevos macho vale si rompemos aquí makaku viene makaku muere ahí así te quería yo ver makaku vale vale vamos a venir para acá cogemos esto y esto cuidado aparta a ver aquí arriba puede ser que hay algún secreto si si que puede ser si vale rompemos esto activamos esta palanquita y que pasa ajá amigo mío se abre esa movida vale 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 a ver vale a ver si me cargo a la araña esta que es muy pesada vale más que nada para que no me toque las bolas eh y aquí como hago yo como subo yo aquí macho imposible subir por ahí no entiendo ala y no lo he guardado ay que pena señor venga vamos otra vez guardamos y vamos a seguir ahí a la izquierda no se como coño se irá sinceramente pero bueno eh vale pillamos esto ahora puntito de habilidad cojonudísimo todos los que pueda reunir buenos son vámonos por aquí para arriba a ver ori me cargo esta movida eh y aquí no habrá no no se como se va ahí macho hay otra puñetera célula de vida de las pocas que me faltan ya por aquí no habrá nada oculto si un sapo que me quiere tocar los cojones es lo que hay a ver toma pilla cógelo cabrón me queda un toque de salud vamos a hacer un sabe me voy a meter por aquí por el bujerito este se ve muy chiquitín pero seguro que aquí hay cositas esto no lo rompe no ahí abajo hay un rayo que no tiene pinta de que deje de de bombear y no parece que pueda acceder ahí de ninguna forma de momento por lo menos aquí no se si habrá algo no parece que no se me olvida que tengo lo de trepar por la pared así me estoy subiendo a lugares inaccesibles del juego por lo que veo vale ah amigo lo que he visto vale 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 que es por aquí para arriba igualmente cuidado vale sube coge esto cuidado y ya está también esto esto que es pulsa ahí para what es que esto no se si te da un logro eh si maestro malabarista manda el logro hiciste malabares con una roca cinco veces sin que tocase el suelo lo que pasa que se me había bugueado se me había metido por la pared el muñeco flipa cogemos vale y y de que me sirve a mi el pelotoncio este si lo lanzo para acá ahí va no que para allá me lanzo yo me he matado en serio tío joder vamos sube coge esto sube pilla esto no de verdad eh muchas veces te saca de quicio un poquito un poquito solo ah que se va para arriba la pelota hostias no quería yo eso bueno si quizás si vamos a pillar esta movida también una célula más de de energía no no te caigas eh vamos a lanzar el baloncio ahí joder hasta que se abre la puerta macho vale ahí está lanzado vamos a empujarlo empújalo hombre empújalo no puedes con él o qué vale a ver un segundo ahí arriba no creo no creo que haya nada sinceramente aunque no me extrañaría haya nada tampoco ya me ha vuelto a buguear what 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 me acaba de meter en una zona que supuestamente no podía entrar todavía es eso lo que me acaba de pasar bueno pues mira sabes lo que te digo que una cosa que me quito de encima no me gusta hacer este tipo de llamémoslo llamémoslo trampas pero oye si me ha pasado así pues que le vamos a hacer voy a guardarlo otra vez ya que he cogido eso total vale la pelotica debería estar aquí mírala la voy a mandar a la verga vale ahora la tiro por aquí no así quizás si así quizás y ahora la voy empujando y puedo pasar por aquí supongo lo malo es como bloqueo el rayo de arriba ahí está el problema ese rayo no sé cómo esquivarlo macho ahí va cuidado ah que hay aquí otra vale 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 esto es otra cosa vale y aquí tenemos otro que va para arriba mmm 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 siempre me pinchoteo ahí yo no sé cómo lo hago a ver mmm 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 esa quieta ahí le da esta le damos un pequeño empujón y se queda ahí vale oh cuidado cuidado ah este cabrón que rabia me dan los sapos estos de mierda macho joder que enemigo más pesado muérete ahí y esto me imagino que le tendré que activar así ahí ah vale ya sé para qué vale vale ahora puedo subir esta pelotita para arriba bueno poder puedo lo que pasa que ah bueno la puedo subir aquí coño que estoy diciendo ahí se queda la tenía yo planeado subirla por aquí pues sí que lo iba a conseguir sí jaja vale me queda ahí el puntico ese que no he logrado pillar hostia es grande esto eh esta zona es grandota macho poquísima broma esto lo rompe o algo bien rompido jaja no es jedi de rompido es jedi de roto venga ya hombre hay más de uno que salta con esas cosas yo es que me me quedo flipando que no se entienda el humor todavía en fin a ver vamos para arriba venga para arriba eso que coño es que está ahí ondulando al viento no lo sé ala que fuerte me parece todo vale ala no tío tenía que haberlo guardado vale aquí estamos voy a guardar aquí por si acaso a ver tenemos camino derecha camino izquierda voy a meterme primero por el de la derecha que parece que no hay nada en plan ahí ahí muy bien muy bien muy bien vamos para acá pillamos esto aquí no hay nada más parece pues venga vámonos de aquí se ha dado bastante bien eso ay que me pincho y ahí arriba esto se romperá luego desde arriba claro muy bien nos metemos por el hueco a joder tenía que haber guardado ahora ahí estamos y ahora voy a guardar otra vez a ver no, no puedo comprar nada tengo un punto vale pues vamos a proseguir bueno menos mal que he guardado si no otra vez tenía que hacer eso joder joder flipas vale joder quiero hacer tan rápido y tan bien vale pillado eso vamos a tirarnos por aquí a ver que arriba no creo que haya nada ¿verdad? oh oh pues si ahí va Dios ahora subimos aquí arriba otra vez con cuidadín esta vez ahí está pillamos la llavecica salto doble muy bien a ver y ahora mi duda es no, no creo eh me falta una ah no tengo cuatro vale voy a guardar aquí no vaya a ser que abra y llegue el sapo y me fulmine que también puede ser venga ábrete ya le voy pillando el truco bien a esto toma toda la boca salgamos a este de aquí arriba a ver que nos encontramos vamos a romper toda esta movida saltamos por aquí un segundo no creo que haya nada ahí ¿verdad? no cuidado cuidado uff lo he hecho un poco de coña eso eh también he de decir y este que tiene habilidad nueva vamos a ver este espíritu es un sacrificio más para nivel Nis voló por el aire planeó por los cielos su mundo no conocía fronteras hasta que el bosque se volvió ciego pulsa X para absorber la luz vamos a ver que me das aprendiste el salto cargado para usar esta habilidad mantén pulsado LT hasta que esté cargado por completo luego pulsa A para saltar en el aire a una distancia extra mmm y aquí hay algo no tiene pinta no o sea yo hago así no así y placa anda muy bien joder como mola esto ¿no? ¿cómo? ¿cómo? no entiendo ¿eh? ah vale creo que ya lo he entendido no espérate hay que dejar que se cargue joder a ver a ver vale de lujo de lujo sí señor no parece que haya nada por ahí ¿verdad? vale bien cuidado cuidado ahí está ahí está y ahí está muy bien a ver y aquí si hago esto efectivamente puntito rico de habilidad sí señor vale muy bien a ver vamos a ver hacia dónde nos lleva la vida un segundo vale supone ahí abajo hay una sala que puede ser la de vale vale nada nada aquí tenemos que hacer así placa muy bien mola mucho este juego sí mola demasiado este juego uff cuidado cuidado aparta ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay macho, será posible, tenía que haberlo guardado, ¡parta! ¡Hala! No me molestes más, por favor, tía pesa, porque aquí lo vamos a guardar muy bien guardadito, ahí estamos y nos podemos hasta teletransportar si queremos pero de momento no lo voy a hacer ¿para qué? ¿para qué lo voy a guardar? o sea, ¿para qué me voy a teletransportar? ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Vale, ahora hacemos así a ver ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esto? ¡Oh, oh! Así así está bien ¡Ja, ja! Vale ahora tengo que bajar por aquí con cuidadín con cuidadín he dicho, hombre Ori, por favores cuidado aquí ¡Corre! ¡En toda boca me ha metido, macho! ahí ahí está ahora podemos subir con cuidado de esta movida vale, vamos para arriba muy bien subimos a muerte a ver a dónde vamos a ir a parar vale cuidado que por aquí puede haber rayicos de estos no me fío madre ¿pero esto qué es? ¡Oh! ahora vamos a romper esto primero pillamos unos puntitos ¡qué bonito! todo el sol y todo joder ¡oh! y esto es a ver piedra solar no me extraña que Kuro esté evitando este lugar la piedra solar aún irradia la luz que ella teme lo que no entiendo bueno ahora ahora lo comento a ver ¡oh! ¿qué? otro elemento más la piedra solar con esta runa legendaria podrás acceder al monte Oru ¡logro! la cima del mundo obtuviste la piedra solar vale a ver qué pasa ¡eh! vamos a ver a Naru otra vez mírale ¡ah! ¡oh! le va a salvar la vida ¡oh! ¡oh! ¡qué bonito! su aventura inspiró aún a los indecisos ¡oh! ¡y no! hemos llegado ¡f,%. ¡h! ¡h...! ¡vamos! Con la piedra solar podremos atravesar las puertas del monte Oru Pero, ¿sientes el temblor, el estruendo de la tierra? El monte Oru está próximo a escupir fuego, no hay tiempo que perder Vale Hay que ir ahí Muy bien Que ahí es donde estuve, que no podía entrar Vale, vale, vale Lo que sí voy a intentar es buscar cosas que me haya dejado Eso seguro Vale, de lujo Nuevo objetivo, encuentra y restaura el monte Oru ¿Y por aquí habrá algo? No lo sé, voy a hacer un save aquí por si acaso A ver O voy a morir ¡Oh! Rayazo en la boca Vale, pues nada, vámonos A ver Y para el otro lado dudo que haya algo Aparte de lo que ya cogí A ver, a ver Lo dudo mucho Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver Rayazo Pues nada, vámonos para abajo entonces A ver qué tal Lo que iba a comentar antes Que no entiendo lo del pájaro Lo de curo, creo que se llamaba Si la luz le afecta de tal punto Pero ¿Por qué nunca antes? Bueno, claro, igual a él no le afecta tanto A quien afecta es a sus crías No sé, es raro porque Se supone que la luz ha estado aquí en este mundo desde siempre Pero de repente a sus crías las mata ¿No ha tenido antes crías? Es que no entiendo eso Igual me llamáis Inculto Estúpido O algo Pero no entiendo eso Y nada más people Hasta aquí Ya habéis podido ver Tenemos la piedra solar Para acceder como digo Al monte Oru Que sería la última mazmorra del juego Pero en el siguiente episodio Seguramente nos dediquemos a buscar mejoras Ya sabéis Más puntos de habilidad Más células de energía Que nos hayamos dejado Células de salud Etcétera Ya digo que Que queda muy poquito de Ori Seguramente un par de episodios Y se acabó la aventura Así que nada más Ya No sé si he dicho varias veces ya Que me está encantando este juego Y que lo he disfrutado muchísimo Y espero que Que a vosotros Os esté molando igual Esta serie Así que nada más Poquitos cosas más que deciros Comentar, suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa que me ayuda Un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Chabaletes Cuguitars